Faltan apenas dos días para la esperada pelea de Sergio Maravilla Martínez. Así es, Maxi, ¿cómo estás? Bueno, ayer fue la presentación oficial de la pelea cara a cara a los boxeadores. Esperemos que todo lo que dijo Maravilla sea mucho ruido y también muchas nueces, porque lo toreó de lo lindo al inglés, lo cierto es que está preparado, dice que está bien físicamente, que no va a tener problemas en llegar con lo que tiene que llegar en el peso. Así que, ¿hay boxeo? Sí. ¿Hay promesa? Sí. ¿De qué de knockout? A partir del noveno, esto decía Maravilla en la presentación y las barbaridades que le dijo el inglés. ¿El sábado de knockout, muchachos? ¿Tenemos knockout? Sí, no, estoy de puta madre, estoy preparado mejor que nunca. Trabajé estas ocho semanas tan duro, durísimo, como un salvaje, como siempre. Me dejé una vida en cada entrenamiento. Que me duele la rodilla, por supuesto que me duele. Que tengo el tobillo operado y tengo seis huesos limados en el tobillo, por supuesto que los tengo. Y que me rompí un codo y que me rompí la mano, el otro codo. También, y un hombro también, ¿por qué no? Y la cabeza mía debe estar un poco loca también. Pero estoy de puta madre para darles el mejor espectáculo este próximo sábado, ¿sabes? Este fin de semana estoy mejor que nunca para ganar por knockout. Estoy mejor que nunca. Trabajé más que en todas las peleas anteriores, porque la motivación mía es extrema, es superlativa. No a cualquiera, y no todos los días, se le brinda a uno la oportunidad de subirse a un ring en el país de uno, donde uno ya comienza a ser profeta en su propia tierra. Por eso te digo, la personalidad mía hoy es aplastante. Va a ser una pelea que se va a definir del séptimo salto en adelante. Como diría grandísimo Roberto Mano de Piedra, después del octavo hablamos. Al principio, muchos rivales míos tienen la guardia muy cerrada y muy fuerte. Mi trabajo está en abrir esa guardia. Esto va a ser un trabajo como derribar un árbol, ¿sabes? Si tiene la guardia cerrada, pues ya encontraré el lugar, ya encontraré el punto y el sitio por donde minarlo, por donde trabajarlo. Estoy que me como el mundo. Y por más que Ricky Hatton diga lo que diga, pues le doy las gracias por haber aceptado este combate. Y lo siento mucho porque va a ver de rodillas a su pupilo.